Yo hoy tengo una relación amor y odio con las redes sociales, obviamente soy un usuario acérrimo, digamos, de las redes sociales, la utilizo todo el tiempo. Este podcast es transmitido a través de redes sociales. ¿Cómo enojarte con ella? Pero por ejemplo, el otro día charlábamos, no me acuerdo con quién, creo que con Neneco, y yo le decía, las redes sociales nos dieron voz a muchas personas que queríamos decir algo. Y que no teníamos acceso a los medios. Y que no teníamos acceso a los medios. Yo me acuerdo entre, digamos, mis primeras peleas en Facebook, allá por el 2008... Estas son las charlas de viejos chotos de la plaza 24 de septiembre, de aquí a 20 años, sentado con nuestra guayabera con Bluetooth, y vamos a decir, yo cuando mis peleas eran las peleas en el Facebook... Nos hemos peleado en el Facebook, me acuerdo. Perdón lo de viejos chotos, todos vamos a ser viejos chotos, no hay problema. Algunos antes que otros. Bueno, y me acuerdo que ahí era, digamos, la lucha, digamos, contra el cierto tipo de periodismo. No sé si vos estás, si vos estuviste involucrado, digamos, pero me acuerdo que teníamos debates, por así decirlo, por ejemplo, con gente del deber, que por el tipo de noticias que en ese tiempo había un sector cultural que se llamaba escena, que creo que ya no existe el día de hoy. No, lamentable la cultura. Claro, se fue comiendo, y me acuerdo que nosotros, había gestores culturales, en ese tiempo yo estaba metido con la música, y como que no, hubieron ese tipo de debates, algunos más productivos que otros, como puede pasar en cualquier lugar, pero más allá de, digamos, de la pelea con quién fue, o qué pasó, que sí fue interesante, luego me parece que los medios y las redes, perdón, las redes sociales, comenzaron a darle voz a personas que no tenían mucho para decir, y no estoy diciendo que yo sí tenía algo para decir, y que era el gran filósofo, o el gran activista, o etcétera, etcétera. De hecho, si miro en retrospectiva, sé que muchas de las cosas que dije estaban equivocadas, o quizás no las debía haber dicho. Pero bueno, es parte del aprendizaje también, de cagarla. Correcto. Solamente que queda en público, digamos. Claro, y seguramente si alguien encuentra un comentario de hace 10 años, va a decir, ¡Ay, pero qué se cree ahora! Claro, y de hecho hay problemas graves ahora, porque hay gente que hizo comentarios hace 10 años, y que ahora no son viables, digamos, son racistas, xenófobos. Sí, sí, sí. Entonces, hay mucho de eso, de qué dejaste en tu historial. ¿Qué dejaste en tu historial? De hecho, sé que hay como una especie de proyecto, si no estoy equivocado, del derecho a ser olvidado cuando morís. Entonces, hay personas que cuando se mueran, quieren ser olvidados. No quieren que quede todo un registro. ¿No lo has hecho eso en Facebook? Yo no lo... Yo tengo ya decidido, porque Facebook te da esa opción. Ah, mira, vos no sabías. O sea, la encontrás ahorita, hurgando en tu Facebook, y decís, más o menos que Facebook, te pregunta, ¿qué quieres que pase con tu Facebook después de que te mueras? Ya. O sea, entonces vos ahí respondés qué opción, te da una lista de opciones. Y este proyecto que te decía, sí, es en todo. Ah, claro, es tu huella, digamos, tu huella digital. Claro, eso es más interesante, porque claro, uno tiene derecho inclusive a eso, pues, ¿no? Debería tenerlo. Claro. Ahora, ¿hasta dónde es posible? Ese es otro, el cantar. Claro. Ahí se vienen ya... Así aparecen las tramas de películas de ciencia ficción, digamos.